Bueno, hoy en la audiencia que hemos convocado, no sólo a todo el sector de la academia, universidades, gremios, sino que también todo el sector privado, el sector de las comunicaciones, la docencia, hicieran parte de esta audiencia donde no sólo recogemos todas estas inquietudes y sugerencias que se han presentado frente a lo que es el proyecto de spin-off universitarias, que son empresas de base tecnológica, estimulando el emprendimiento para el desarrollo de nuestro país. Y este gran proyecto que está a un debate de ser ley de la república, sin duda ha generado todo el interés, el entusiasmo, primero porque no sólo vamos a estimular a la docencia, a nuestros investigadores que a través de su conocimiento sigan fortaleciendo uno de los campos de mayor desarrollo en el mundo, como es la ciencia, la innovación y la tecnología. Que Colombia sea el verdadero parque tecnológico, no sólo generador de desarrollo, de crecimiento, sino de oportunidades de generación de empleo a través de estas bases de empresa tecnológica. Y que el emprendimiento sea el estímulo, no sólo a nuestros docentes, sino que cada una de las universidades, tanto públicas como otras universidades, tengan realmente ese apoyo y sobre todo esa gran invitación y esa gran convocatoria. Y eso es lo que hoy vamos a hacer, porque no sólo le vamos a dar ese apoyo importante a la docencia, a la investigación, sino que el conocimiento sea la verdadera herramienta para que cuando participemos de la convocatoria, no sólo sean hoy seis universidades, que lo digo poco, con el mayor respeto, por lo que el potencial educativo es muy grande, puedan acceder a mayores proyectos. Y eso es lo que hoy necesitamos mostrarle al país, que somos capaces, que hay mucho talento humano, que hay también docentes capacitados, preparados, que tienen no sólo esa verdadera preferencia por la investigación, sino que también recibirán ese estímulo y sobre todo que vamos a fortalecer ese gran sueño de que Colombia sea el Silicon Valley, como lo han generado en Estados Unidos.